No me castigues, mi niño sedoso Con esas dudas que no he merecido Es tu cariño lo mismo que un pozo En donde se ahoga mis cinco sentidos Si a ti te consta mi bien que te adoro Con ciena pasión Porque maltratas con senos de moro A mi corazón Una fuente pa' mi es tu querer Pero tú no me dejo a beber Sangre de mis venas tengo de llorar Porque en vez de quitarme las penas Que no puedo más Cautiva de tus caenas Sangre de mis venas tengo que llorar Ay, te cautiva con la cruz de tu caena Sangre de mis venas tengo que llorar Calla la boca por Dios un instante Que lo que dice serrano es pecado Que pa' morirme ya tengo bastante Con estas historias que me han levantado Contra ese cuento que tú te figuras Contra ese cuento que tú te figuras Yo puedo jurar Que si más limpia, más blanca y más pura Con un ramo de azar Con un ramo de azar Mas si en cruz no me quieres creer Dime tú lo que tengo O qué haces Sangre de mis venas tengo que llorar Porque en vez de quitarme las penas Tú a mí me las vas Mi gloria se vuelve llanto Y no, y no me puedo mover Cariño de mí Quebranto por ti Por ti me muero de sed Clemencia por Dios Que no puedo más Cautiva de tus caenas Sangre de mis venas tengo que llorar Ay, te cautiva con la cruz de tu caena Sangre de mis venas tengo que llorar Elского en mi Lo azul ... Todo ... Pequeño ... prem TEM 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 TEM